Me pedís el cielo, te traigo una estrella, me pedís el mundo y lo pongo a tus pies. Pero no me pidas que debo me olvide, eso es imposible, no lo voy a hacer. Pero no me pidas que debo me olvide, eso es imposible, no lo voy a hacer. Quisiera mis manos unirse en tu pelo, quisiera mis labios recorrer tu piel. Aunque tú me marques, se te ha desprevido, voy a entrar en ello y a beber tu piel. Aunque tú me marques, se te ha desprevido, voy a entrar en ello y a beber tu piel. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaste lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Eso fue la segunda. Vamos con la que falta, che. Bastó solo una mirada. Fue solo una mirada para empegarlo, bueno. Eso fue. Cuando llega el día de unir nuestros labios, si en el primer beso nada sentí. Si por lo contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy canto. Bébeme de día, la copa de sueño y derrame en noche la copa de amor. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaste lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir.